Las denuncias fueron presentadas en el Consejo de Manizales. Aquí tenemos unas personas que fueron desplazadas, aquí tenemos unos guerrilleros, algunos paramilitares, ellos están ubicados en un conjunto cerrado en la Ciudadela del Norte, son varias las torres que se tienen y nos preocupa por ejemplo que allí tengan incluso peaje, todas las personas que vayan a ingresar tienen que pagar, ¿qué es eso por Dios? Así nosotros no vamos a generar esos espacios de confianza y de convivencia. El presidente del Consejo, Víctor Hugo Cortés, agregó que no se pueden permitir lugares vedados para la policía en Manizales. Aquí no hay espacios aparte, ni hay territorios ajenos, ni hay territorios donde no tengamos control del Estado, ni tampoco hay anarquía, aquí vamos a garantizarle a todos los manizaleños la seguridad. El doctor Cortés Carrillo pidió a las comunidades mantengan informadas a las autoridades sobre estos hechos.